Voy a hacer un nuevo video de mi servidor y me voy a chetar en creativo Me gusta mucho, pero bueno, venga Vale, voy a poner el mode Chicos, voy a poner el mode Surviva 30 segundos Es chetadísimo Esto no está nada chetado, ¿eh? ¡Hijo de puta, ven aquí! ¡Hijo de puta, ven aquí! ¡Para que es! Es un parquete, ven! ¡Espera! ¡Ay no! ¡Se me ha olvidado! ¡Pero bueno! Me voy a ponerme en supervivencia y no quitármelo, pero tengo que hacer muchas cosas en colgado, pero tengo que... ¡Venga por mi fantasma! ¡Venga por mi fantasma! ¡Venga por mi fantasma! ¡Oh no! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Venga por mi fantasma! ¡Venga por mi fantasma! ¡Venga por mi fantasma! ¡Venga por mi fantasma! ¡Hemos queUpolog인데! ¡Suscríbete! ¡Buenot��! ¡Venga por mi fantasma! ¡Suscríbete al canal! 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 Nada, me las vuelvo a coger en creación, no pasa nada. ¿A quién se lo dices? Es como un rato que me sacó, ya meto un pero que haces lo siento ven, ¿hacemos un pvp o qué? que me aburro está en el campo de batalla hazte tepe, porfa le digo a Kevin que no me pegues más que no me pegues más, que está en tu armadura que está en tu armadura que está ahí, que está aquí uy, perdona, te la doy pero que está aquí, toma pero que, que cojones te echo el servidor, eh ¿a que la has eliminado? ¿a donde la has eliminado? pero por que me eliminas? yo no he hecho nada no, no, Kevin por eso joder, vaya mierda es que no para, no no, no he hecho nada 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 pero que están aquí las putas cosas de Kevin y las mías mira, estas son las mías joder, podemos hacer ya un pvp o lo hacemos en casa en Echo no he hecho nada yo quiero mi armadura completo de vuelta pero como que completa lo habrás perdido tú yo no tengo nada no he hecho nada no he hecho nada no he hecho nada no he hecho nada que tiene todo yo yo voy a saber donde está tu armadura no he hecho nada no he hecho nada no he hecho nada no he hecho nada ay guatazo venga hacemos pvp, venga pon den yo me estoy equipando y después me pongo el pvp con estos dos pero como que te equipas te estoy equipando hombre es que te vi una absolutamente evidente a reacción yo ahora aquí no os viene aquí tenemos que hacer una puerta o algo os ha tenido más dos minutos de aquí pero no me he hecho nada yo no estoy equipando, eh Marcel tengo otro contra mí ¿eh? tengo otro contra mí si venga vale 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 vamos a hacer una cosa pásame otra de tus espadas duplícala por favor si duplícala y así la tenemos los dos vale vale pues pásamela porfa pásamela duplícala y pásamela gracias y mis cosas ¿quién llama? ¿a quién llamaba? ¿a quién llamaba? ¿a quién llamaba? bueno de menos estoy que me llamaba alguien venga venga ven aquí no a ti no hay uno los dos les voy a encontrar Kevin qué cabrón los dos De la a por mi Kevin, si tienes... ¡Hala! ¡Tomad por culo, Kevin! ¡Coco sus cosas, corre! ¡Aparcao! ¡Abre! ¡Cabby! ¡Eh! ¡Mis cosas! ¡Eh! ¡Aquí! ¡Espera que me equipo! ¡Eh, mi trotel! ¡Pero qué cojones! ¡Joder, es que ahora me van a robar mis cositas! ¡Eh, mis cosas! ¡Me equipo, me equipo! ¡Me equipo, me equipo! ¡Mierda! ¡Hala! ¡Eh! ¡Rata inmunda! ¡Qué rata! ¡No! ¡Pobre nego, tío! ¡Algo me mata! ¡Un puto lepismo me va a matar ahora! ¡Tú, sin armadura, cómo te atreves! ¡Adiós, Kevin! ¡Chicos! ¡Barraquín no vale, vale! ¡Eneco, tío! ¡Para ya! ¡Joder! ¡Eneco! ¡Que barraquín no vale ni nada de eso! ¡Ni pillas, por sorpresa! ¿Y mañana jugamos? ¡Sí! ¡Vale, nos vemos! ¡No me tengo que ir! ¡Vale, Agur! ¡Adiós! ¡Sí! ¡Que me paséis bien la noche! ¡Vale, Agur! ¡Hace un momento de la noche despierto, pero bueno! ¡Adiós! ¡No me preocupo! ¡Ahora soy yo el rey! ¡Ahora soy yo el rey! ¡No, no, no, no! ¿Qué pasa? ¡Hazte TP a mí! ¡No, hazte TP a mí! ¡No, mira, mira! ¡Hazte TP! ¡Vale, vale, espera! ¡Voy! ¡Antes de nada voy a probar a ver si funciona! ¡Varraquín con esto! ¡Ah, pues sí! ¡Adiós, chicos! ¡X! ¡D! ¡Hala! Yo ya me voy al menú principal ¡Y ya estaría! ¡Esto también es lo que pasa! ¡Voy ahora con lo que pasa!